Os hemos convocado para anunciaros la creación de un grupo de acción de Amnistía Internacional en Torrelavega sobre un grupo de acción sobre defensa de los derechos humanos. Y desde la Concejalía de Participación Ciudadana, lógicamente, darles la bienvenida a amparar y dar difusión a todas estas iniciativas que suponen el hecho de que colectivos ciudadanos tengan preocupaciones de trabajar de una manera activa y organizada en objetivos que ellos mismos se propongan y, en este caso, tan loables como es la defensa de los derechos humanos. Creemos que entidades como Amnistía Internacional, con una larguísima trayectoria en defensa de algo que para nosotros nos puede parecer tan obvio como la libertad de expresión, el derecho de reunión, ahora mismo con situaciones tan candentes como el de las personas que vienen de otros países a España o Europa, que parece que se ven vulnerados unos derechos fundamentales que nosotros mismos nos hemos dado y que nos hemos reconocido, que tengan que realizar una labor en nuestro propio territorio, pues desde luego nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer reflexionar. Desde nuestra concejalía, como digo, bienvenida, apoyo e identificación con todas estas actuaciones. Yo creo que para Torre la Vega es un verdadero activo el hecho de que una entidad, una organización no gubernamental como es Amnistía Internacional, esté presente, aglutine la acción de determinados ciudadanos, nos tiene que llenar de satisfacción y quizá también un poco de preocupación en el sentido de qué es lo que está pasando en la sociedad actual. En todo caso, bienvenida a la organización a nuestra ciudad y ellos, Juan Herrera, que es coordinador de Amnistía Internacional a nivel regional, os va a dar un poco la noticia de esa creación, de la actividad que realizan y de cuantas novedades o cuestiones quiera deciros. Amnistía Internacional es una organización que trabaja por los derechos humanos, por la defensa y difusión de los derechos humanos y tiene una característica muy singular en relación a otras ONGs, y es que parte de sus socios se agrupan en grupos locales, son activistas más intensos y desarrollan acciones de movilización y de sensibilización de cara a la ciudadanía. Amnistía Internacional tiene socios, lógicamente, en la comarca del Besalla hay un número numeroso de socios, en la comarca del Besalla hay una zona bastante amplia, no solamente es el Ayuntamiento de Torre la Vega, sino el Ayuntamiento de Limítrofes. Entonces, esos socios colaboran económicamente con la organización, que es muy importante, pero lo que queremos en estos momentos es dar un paso más y lograr formar en Torre la Vega un grupo de acción, un grupo que haga campañas de movilización, campañas de sensibilización, acciones de calle, presión, entre comillas, ante las instituciones locales, de manera que colaboren en la lucha por los derechos humanos, etc. Hay un grupo local ya en Cantabria, que es el grupo local de Santander, lleva funcionando ya cerca de 30 años, me parece que es, hace las minas acciones en Santander y ahora esto sería un grupo de acción, digamos, es el embrión del grupo local, de lo que puede ser el grupo local. Para un grupo de acción se precisan simplemente con tres socios mínimos que colaboren, que se muevan, que hagan algo, sería suficiente, lo ideal es que sean ocho, o diez, o quince, ¿no? Pero con tres sería bastante importante que pudieran hacer lo que estoy diciendo de movilización en la ciudad de Torre la Vega. El grupo de Santander ya funciona, como digo, hace casi 30 años, hay un grupo activo de unos 16, 18 variables socios que hacen acciones de calle, que hacemos acciones ante el Parlamento, ante la alcaldía del Ayuntamiento de Santander, etc. Y el objetivo ahora es que, de la misma manera, se haga en Torre la Vega. Los grupos de acción forman parte del conjunto global de más de 100 grupos que hay en toda España y 1.800 activistas que colaboran en la Amnistía Internacional España. Socios en este momento en la organización hay cerca de 70.000, 68.000 y pico. En Cantabria somos 940 aproximadamente. Y, como digo, hay más de 100 grupos en toda España, a nivel de toda España. Son grupos locales, son grupos de ciudad. Lo que pasa es que el grupo de Santander ha estado funcionando hasta ahora poco como el grupo regional, el grupo de Cantabria, porque era lo único que había, ¿no? En el momento en que existe el grupo de Torre la Vega, pues serán dos grupos y luego podrá, de alguna manera, constituirse una nueva organización que agultine a los dos. Para lograr la creación de este grupo local desde Amnistía Internacional, desde Madrid y desde Cantabria, hemos hecho una convocatoria especial a todos los socios de la Comarca del Besalla, convocándoles a una reunión informativa el próximo miércoles, día 9, a las 7 y media, en el Instituto Marqués de Santillana de Torre la Vega. Vendrá una persona del Secretario de Estatal desde Madrid y habrá socios de Cantabria, del grupo local de Santander, informando a los socios, explicándoles las acciones previstas para este año 2014, informando, digo, cómo se puede organizar, cómo se puede actuar, diciéndoles, lógicamente, que van a tener el apoyo en todos los sentidos de la organización. Y algunas de las campañas en las que podrían trabajar los miembros de este grupo de acción local en Torre la Vega en este año 2014, que tenemos previstas desde Amnistía Internacional, son, por ejemplo, No pienso callarme, mostraron la campaña, sobre libertad de expresión y manifestación en España. Amnistía Internacional está preocupada un poco por los derroteros que están tomando determinadas actitudes desde las instituciones del gobierno, leyes ciudadanas, ley de seguridad ciudadana, etcétera, etcétera. Creemos que se están recortando los derechos de las personas, de eso se han tardado años en conseguir. Otra campaña que se ha presentado en el mes de marzo, a nivel internacional, es Mi Cuerpo, Mis Derechos. Os he dado alguna información sobre ella, ya está en marcha, estamos trabajando sobre ella. Sobre derechos sexuales y reproductivos. Esta campaña defiende que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos universales. Es decir, que todas las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, su salud, su vida sexual o su identidad de género, sin sufrir discriminación, coacción ni violencia. Estos derechos sexuales y reproductivos garantizan el derecho a mantener relaciones sexuales consentidas de mutuo acuerdo, a decidir sobre el número, momento y con quien tener hijos, a tomar decisiones sobre si tener o no tener pareja, sobre el matrimonio o sobre el tipo de familia. Y, por supuesto, iban consigo el derecho a acceder a información sobre sexualidad y reproducción, a servicios de salud sexual y reproductiva, y también al aborto en caso de embarazo no deseado, ya sea por violación, por agresión sexual, por incesto o ante el riesgo para la vida y salud de la mujer o la niña. Otras campañas sobre las que se podrá trabajar este año serán Stop Tortura. Lamentablemente, todavía sigue habiendo decenas de países en el mundo que aplican la tortura. Y en el Distrito Internacional es uno de sus objetivos, sobre los que ha trabajado en distintas campañas, contra la tortura, de la misma manera que trabajamos contra la pena de muerte. En el año, las fechas igual pueden variar un poco, pero en el año 67 había en el mundo 17 países que habían abolido la pena de muerte. En estos momentos hay 140 que o la han abolido totalmente o al menos no aplican hace ya varios años. Es decir, que para la organización y para los derechos humanos, lógicamente, es una victoria pensar que en estos años, son unos cuantos, pero que en estos años se ha logrado ir eliminando paulatinamente la pena de muerte de las legislaciones de los países. Sigue habiendo algunos irredentos que siguen aplicando y que casi entre 4 o 5 aplican el 80% de las ejecuciones de pena de muerte en el mundo. Estos países son China, Arabia Saudí, Yemen, el orden no es correcto, pero vamos a menos, Irak, Irán y Estados Unidos. Yo, simplemente, en esta ocasión, lo que queríamos era presentar la creación de este grupo de acción local de Torre la Vega. Os pedimos, por favor, que lo difundáis todo lo que podáis para que llegue a todas las personas, ya no solamente socios, sino incluso gente que pueda estar interesada en colaborar, en trabajar con los derechos humanos, que igual no han pensado tampoco nunca en hacerse socios de la Administración Internacional, y puede ser una ocasión para hacerse socios o, al menos, para colaborar. Dentro de los grupos puede haber incluso socios, siempre que haya socios puede haber incluso no socios, perdón, que, de alguna manera, activistas flexibles, que se llama la organización, que pueden aportar sus conocimientos, en técnicas informáticas, en movilización, en derecho, en cualquier actividad.